Hola, esto es En Corto con Monserrat Hernández. Estudio la preparatoria en Guadalajara. Mi materia favorita es Historia y Español, porque me gusta leer y escribir. Me gustaría ser psicóloga. Mi canción favorita es Otra Vez, de J Balvin. Mi comida favorita son los tacos y el sushi. Mi pasatiempo favorito es leer, escribir y ver películas. Me gusta ver películas de romance. Diario de una pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!